Una vez más, venimos a la ciudad de Concordia para llevar adelante el programa La Justicia va a los Barrios, un programa del Superior Tribunal de Justicia implementado en el año 2004, que ya tiene varias ediciones, no solo acá en Concordia, sino en otros lugares de la provincia, Feliciano, Rosario del Tala, La Paz, Paraná, Villaguay, Gualeguay. Así que tratando de acercar el servicio de justicia a la gente. Para que aquellos que no pueden llegar al centro cívico por distintos motivos, por razones geográficas, razones económicas, familiares, puedan acceder efectivamente a la realización de sus derechos. ¿Ya tienen una suerte de balance, de observación de cómo fue este año? Sí, sí, el balance es altamente positivo. Todos los operadores judiciales han manifestado que ha sido positivo, que ha sido muy bueno para la gente. Hemos atendido muchos ciudadanos y ciudadanas que realmente lo necesitaban, no solo para sacar su DNI, renovar el DNI, sino también cuestiones de alimentos, cuestiones de tenencia de hijos. Es el molino, ese ruido que se escucha es el molino que está sacando agua. Así que altamente positivo. También hemos encontrado algunas debilidades, como por ejemplo la falta de conectividad. Hay muchos barrios donde no tenemos internet para que el camión del registro civil pueda conectarse y hacer los DNI. Así que bueno, eso será motivo de consulta y de solución para el próximo año que pensamos seguir. Bueno, parece una cuestión inconexa, pero no lo es. Para cualquier trámite en los tribunales hay que estar identificado correctamente. Sí, por supuesto, tener el documento, la identificación personal, hace que la gente pueda acceder a distintos servicios y a ejercer sus derechos efectivamente. Si quieren pedir un plan, si quieren casarse, si quieren cualquier cosa, necesitan el documento, si no, no existen. Si quieren reclamar por un derecho. Si no están fuera del sistema. Y de eso se trata de incluirlos en el sistema, de enseñarles sus derechos, cómo ejercerlos, dónde ejercerlos. Hay gente que realmente no sabe. Entonces bueno, aquí estamos jueces civiles de familia, jueces de paz, fiscales, defensores. El Superior Tribunal en pleno apoya esto. Así que la verdad es que estamos muy gratificados. ¿En qué sector radica la mayor demanda de la gente? Bueno, en la identificación, muchos no tienen documento, otros necesitan renovarlos, pero también hay muchas cuestiones de familia. Muchas cuestiones de familia. ¿A qué nivel y los ha sorprendido algo, digamos? No, 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 en realidad es toda problemática que nosotros ya conocemos, pero lo que nos llama la atención es que a esta altura de las circunstancias todavía haya gente en los barrios sin documento. Eso es lo que llama la atención. Hay barrios también en otras ciudades donde, por ejemplo, no tienen una canilla pública de agua o que no llega a la luz. Entonces eso no se comprende, ¿no? En esta altura de los acontecimientos que nosotros tengamos que ver y llamar la atención de las autoridades para que le pongan una canilla pública de agua. ¿Sabes lo que es no tener agua? No digamos, no tener agua, que es elemental para la vida. Entonces, para eso sirve el programa también, para visibilizar lo que pasa en los barrios de las distintas ciudades de la provincia.